Muy buenas a todos y bienvenidos a año 1800 Yo sé lo que estabais esperando Yo lo sé, lo sé desde el episodio anterior Pero antes de declararle la guerra a la China Y empezar a reventar aquí a tu Cristo Fijaos, tío Esta es nuestra parte, ¿eh? Donde hacemos toda la factoría, toda la industria contaminante ¿Lo veis? Esta es nuestra iglesia que se ve ahí ¿Ves? Estos son nuestros edificios, tío, mira Lo hago clic, espera que quito esto Se ve ahí, este es nuestro hospital ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que es la hostia La distancia de renderado está que te cagas ¿Vale? Que laguea, ¿vale? O sea, no está perfectamente optimizado Pero, esto está guapísimo, tío Esto, esto es que, es que es impresionante Pero bueno, yo sé lo que queréis Vosotros no queréis que hablemos mucho de esto Soy de Scocés Gamer y vosotros queréis que reventemos a esta gente Así es que, esto igual no es necesario, ¿vale? Este se puede quedar aquí No, este se va a venir aquí Aquí Tú te vas a venir aquí Tú te vas a venir aquí Y tú te vas a venir aquí Y la vamos a liar, parda La voy a liar muy, pero que muy puto parda A ver, que se vayan colocando los barquitos Que tengan, que tenéis tiempo, ¿vale? Y vamos a atacarle Y vamos a reventarle Vamos a conquistarle esto Y nos lo vamos a quedar para nosotros, ¿vale? Ah, no, pues este no es el chino Este es el Ostoven Bueno, Ostoven, pues vas a ser el primero que palme Después vamos a por la china, ¿vale? Lo siento A ver cómo van las diplomacias con esta gente Diploma, sí Están en guerra como siempre con los piratas Este con el que peor nos llevamos Así que también tiene sentido, ¿vale? Que eso vaya así Y antes de nada ¿Cómo va nuestro barquito chiquitito? Está a punto de llegar allí Para poder subir de nivel A nuestra gente De puta madre Pero nosotros lo que venimos ahora Es a esto Bueno, pues Nos metemos en diplomacia Nos metemos a ver a Ostoven este Y le decimos que Tickle el war Y ya estoy empezado Ya estamos Mira, 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 mira Qué guapo Mira cómo le reventamos Shut up Oye, que me ha disparado Joder, pobrecito, tío No ha durado una puta mierda Y ahora en realidad Oh, que esos atacan y hacen daño, ¿eh? Vamos a atacar ahí Ahí, 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 ahí Uf Vamos a verle la vida que tiene Fíjate, con todo atacando Le hemos quitado casi la mitad de la vida Que esto normalmente se tarda, ¿eh? Mira, me pide Me dice un alto el fuego Noop Vamos a dejarlo allá así No tiene nada que hacer el pobrecito, hombre Es que tengo los barcos más poderosos Y tengo un montonazo Esto es una barbaridad A tomar por culo ¿Y ahora qué? Bueno, le tenemos muy reventado Pero no... No todo lo que nosotros querríamos Vamos a reventarle estos barcos Reventado Este le queda nadie menos Que no hay un alto el fuego Que no, que no Reventamos ese barco Reventado O sea, vamos a atacar todas estas cosas Vale Esto significa que le hemos conquistado a la isla Isla conquistada De Osthoven La isla... Y podemos o bien Quedarnos con algo de su dinero ¿Vale? Un dividendo O conquistarla Yo creo que la vamos a conquistar Y vamos a ir limpiando el mapa ¿Vale? Y esto lo que hace es Ahora lo vais a ver Vale Le quitas todo Y te pone a ti un puerto comercial Directamente ¿Vale? Pero ya que estamos Vamos a terminar con él Oh, tenemos un... Un incendio en Osthoven No ¿Dónde me quieren venir a visitar? Aquí me quieren venir a visitar Ey, no sale la mierda Delito You have overtaken a nice land of Osthoven Ya lo sé Pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Espérate Porque antes de hacer esto Yo sé que estamos en guerra con él Este ya ha llegado mi barco aquí O está a puntito de llegar ¿Vale? Es que viene por allí Viene por allí en realidad No se le ve aún Ah, no Viene justo al otro lado Escocés Ahí nos centramos Ahí, ahí ¿Cómo? ¿Que me están atacando? Ship and the attack Ha dicho ¿Quién me ha atacado ahí dónde? Pues este barco está un poco Tocadito Yo creo que me da Para reventarle la otra isla Y... Y aniquilarle, eh Eso es un barco parado Osthoven Vas a morir Id viniendo para acá Para allá me explota ¿Cómo vamos en las Américas, chavales? América Aquí llega Es que necesito que llegues ya Tío Vamos a mi hijo mío Estoy en guerra en el otro lado A ver A ver, vas a dejar aquí todo esto Ahí estamos Vale, ya te vas para el otro lado Ya dentro de nada esta gente Empezará a tener Entiendo yo ¿No? Han salido por ahí carros Estos Vamos a ver ¿Qué pasa? Está esperando aquí Mira, ya va subiendo Ya va subiendo Dentro de nada vamos a poder subir De nivel ¿Podemos subir ya de nivel? No se pueden subir de nivel Me creí que sí que se podían Tronco No se pueden Este Upgrade residence Upgrade not possible No upgrade target No lo sé Luego volvemos Pero me parece que no se va a poder Tío Me parece que no se va a poder Ah, vale, vale No, espera Vamos a 20 Y 19 A ver Que no hay un alto el fuego contigo Pesa Ahora, ahora veremos Ahora veremos Creo que no se va a poder subir No estoy muy seguro A ver Estoy subiendo No sé Uno que llega a 20 No, están todas a las 19 Pero es que esto no termina de subir Ahora veremos A ver si van trayendo más Vámonos a la guerra Vámonos a la guerra Este episodio Está caliente Está potente ¿Dónde está mi flota? Aquí vienen Sois un poco lentos La verdad, eh No te digo yo que no Fricket Mira, mira, mira Mira, mira, mira Yo tendría miedo Si fuese él La verdad, te lo digo Uy, ¿ese puerto de quién es? ¿Este puerto de quién es? ¿Quién es tú? Pero, ¿qué carajo? Ah, vale, espera Me he entrado en tiempo ¡Es mía! ¡Ecollao! ¡Es mía! Yo me quería atacar a mí mismo Me quería atacar a mí mismo Bueno, estos van muy lenticos Así que vamos a ver Si podemos Me da a mí que no vamos a poder Subir esto de nivel Que no está incluido En la beta cerrada Pues me ha dado rabia, tío 9 de 20 Alguien tiene que tener No me jodas Alguien tiene que tener No, no son suficientes, tío Para todos los que somos Me cago en la hostia No, no son suficientes No, 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 no 116 Ah, mi gozo en un pozo Nuestro barco vuelve A todo esto Estará a punto de salir de la isla ¿Y cómo vamos nosotros? Aquí queda todavía para llegar Ah, mira, estamos atacando a este pobre ¿Le vais a reventar? Pues creo que sí que le van a reventar Es que no voy a perder el tiempo En un barquito de mierda de carga A tomar por culo Reventado Vale ¿Cuántas? Oh, mira, ya tengo otro aquí hecho Que Peace Treaty me ofrece Que no hay paz Para los malvados Máquinas de coser Dos nada más Uf Necesito más máquinas de coser, tío Ah, mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Pausa Pausa Que no me hagan cañones Que no los voy a necesitar ya más Y vamos a meter más gente Haciéndome Sí, un momentito Aquí Aquí Artesanos Aquí Ah, no, me piden de estos O sea, que también podríamos parar De hacer acero si quiero Vamos a parar Una fábrica de acero, ¿vale? Y vamos a poner más De estas Que me hagan más Que les dé para llegar al viejo mundo Simplemente porque Es que no sé si lo voy a conseguir, tío Lo de... Quiero poner una más Vamos a poner otra más aquí Es que no sé si se puede Si es una cosa o no dentro de la beta El poder ver el siguiente edificio de... Para volver un último viajecito Lo que llega en mi parco Mira, este ya está volviendo para allá Por más máquinas de escribir Siempre digo máquinas de escribir Pero no sé a eso a lo que me refiero Ya sé a lo que me refiero Máquinas de coser Eh, pero no No te dejan, vale Lo tienen todo a tope Pero no Downgrade Residence No te deja No, pues no está incluido En la beta Hemos visto todo lo posible Que se puede ver En las Américas Lo hemos visto Que no está nada mal Y ahora, pues lo único Que nos queda, amigos míos Es construir Las pocas cosas Que no habéis visto En 13.500 personas En total, ¿eh? Que no habéis visto todavía aquí Como el museo Y la universidad Me parece que es todo lo que nos faltaría Por poner Por ver los modelos y tal Y matar a todo el mundo Así es que Vamos a matar a todo el mundo ¿No? Y tenemos aquí uno de reserva También te lo digo Para la siguiente guerra Vale, hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Vamos a volver ¿Qué pasa? Ahí va mi vieja ¿Quién nos ha atacado? Si este es mi clipper Que está haciendo ¿Quién nos ha atacado? Cuenta aquí un ratito Anda Que te curen Ahí está Para eso estás Nos ha debido atacar Uno de sus barcos Entre medias Pero no por mucho tiempo Porque te vamos a arrasar Literalmente Te vamos a borrar De la faz de la tierra Atacada de este Vamos, atacad Vamos a verlo así Lo prefiero ver así, tío La verdad Game save Los complicados aquí De todas maneras Son los Son los piratas Eso es muy difícil Acabar con ellos Es muy difícil Lo intentamos en el directo El otro día Íbamos con menos barcos Si es cierto Pero era bastante difícil Nada, no podemos con él Vamos a hacer una cosa Eh Tú que eres el que está tocado Un poco, ¿verdad? Ah, mira Están atacando a otras Es que guay Nada, nada Atacad aquí, tío Atacad mejor al puerto Que es el que tiene la pistolota ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Lo sé Soy yo ¿Quién le está puteando aquí vivo? Anda, mira Atacada a este Vosotros No, tuya Tú ya has demasiado Que ataques a ese Digo porque están atacando Este me está atacando por aquí Y me puede putear bastante ¿Sabes? Ahora vamos a arreglar los barcos No os preocupéis Estáis terminados ya No os queda nada Qué guapo, tío Te voy a reventar Vale Todo el mundo aquí Dejad de atacar a eso Atacad aquí Vale, reventado Pues ahora atacad aquí Atacad donde os dé la gana Aquí Al astillero Nada, le falta a nadie menos Vas a morir ya Se va a rendir en breve Y ya estamos Rendido Pobrecito mío Bueno, claim island No La vamos a conquistar Madre mía, eh La queremos liar Pues te conquistamos Y me parece que te hemos borrado De la faz de la tierra Todavía quedan Todavía quedan barcos suyos Por ahí, hombre Parece que quedan barcos suyos Pero si no tiene islas Debe de quedar algo por ahí A ver, diplomacia Pues si, yo no te veo Por ningún lado El azulito Que es que Quedan solo sus barcos, ¿no? Solo le quedan barcos Sigue jugando Aquí va mi flota Reventad a este tío Ya, hombre, por Dios No llegamos, ¿no? Son muy lentos mis barcos Volved para casa Volved para casa ahora mismo ¿Vale? Que hay que recomponer Los barcos No me hace ni falta Si quiero ¿Vamos a por la china o qué? Creo que va a venir A por la china, tú Antes de hacer nada Sí Sí Ahora sí, sí, sí Le estamos reventando Muerto A ver Vamos a por la china Yo creo Vale, está cabreado Que no hay un alto fuego Ni hostias Con nadie Vamos a tirar A los piratas les caemos mejor Ahora que estamos atacando Irons viniendo para acá Que vamos a atacar A los chinos también ¿Vale? Es una pena, tío Que en las Américas Ya me da igual Ya me da igual todo Tío, en verdad Aquí es ¿Qué es esto? Arqueological Ah, la caza del pirata No, y este es el nuevo mundo Esto es una pena, tío Que no se hayan podido ver más cosas Hombre, no hemos podido ver Todo esto, claro Que ahora podríamos producir Por ejemplo Yo creo que soy un montón de Electricity ¿Qué es esto? What? Railway, chaval Necesitas un ingeniero Pero claro, ingenieros son los siguientes Para hacer trenes, tío No lo hemos podido hacer Small Oil Harbor Se podrían poner cosas aquí en plan Pero claro No, nos están pidiendo aquí cosas Que yo no A ver Nos piden cosas que no Como eso Que no sé qué Ventanas y una cosa más Que no producimos Nada Es que hay cosas que básicamente No podemos producir Es que es eso Es que no hay más Hasta aquí llega el juego Espérate que estamos ya en guerra En el otro lugar Nos hemos debido encontrar otra vez Con el pesado este ¿Comor? ¿Dónde? ¿Dónde hay fuego? ¿Aquí? Ah, esto es en las Américas Ya me da igual Las Américas Y me da igual Un poquito en realidad Todo eso ya Volvamos aquí Vamos a hacer este último En guerra Aquí a muerte Muerte y fucking destrucción Es que no hay mucho más Que enseñar, la verdad En el... En esta beta, tío ¿Tú quién eres? Nada, nada Vamos a por la china Vamos a por la china De hecho, además Vamos a coger este otro barco Que tenemos aquí hecho Pum Y te vas a venir también Aquí a Chinalandia No, al otro lado justo Yo te he venido para acá Vale, lo vamos a unir A la flota principal Y... Joder, estamos muy fuertes Estamos muy fuertes Estamos muy, 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 muy Lo hemos masterizado Ya veremos el tipo de balance Que hagan Si no cuando el juego Salga completo Yo me voy a... Me voy a... Me lo voy a poner en difícil Me lo voy a poner en más difícil Porque... Si no va a ser Extremadamente fácil Vamos a ver ¿Dónde va mi flota? Es que es extremadamente lenta Mi flota Vamos a poner la velocidad Más rápida Joder, no pasa nada Estamos un pelín tocados Pero vamos Que no nos han hecho nada En caso de que esté ya más cerca Me lo saco de ahí ¿Estos quiénes son? Esta es la China Ya venimos a por ti, ¿no? Amiga China Acércate hasta aquí Baja la velocidad Mientras tanto Mi otro barco Bueno, pues por ahí irá No sé por dónde va, ¿verdad? Aquí viene Queda un rato para llegar Pero lo que nos cargamos Ese... Sí, está Está ahí aquí Vale, amiga ¿Cómo estamos contigo? De diplomacia 42 hombres Nos llevamos bien contigo La verdad que contigo Es con la que mejor Nos hemos llevado Pero... La vamos a declarar ¡Oh! 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 ¿Estáis preparados, chicos? History, history Es que... Militar Fíjate Tengo 56 y ya 20 Es que no hay nada más que hacer Pues en economía ya 16 Y ya 10 O sea, estamos mejor que ellas en todo ¿Vale? Ahora nos llevamos mal con este No entiendo muy bien por qué Pero con este, señora Vamos a declarar la guerra Y ya estamos ahí reventando Mira, ya ha llegado mi otro barco Parece ser ¿Vamos a reventar eso primero o qué? Sí, si es que le vamos a reventar igual No, atacad aquí mejor Atacad aquí mejor Joder Somos muy duros Ya ha llegado mi otro barco, ¿eh? Estamos todos unidos Nada, no tenéis nada que hacer, tío Es muy... Muy... Pero que muy bonito Estas batallas navales Es muy espectacular No es que haya una estrategia aquí Esto no es un total war Y mucho menos, ¿vale? Pero... Hostias, pues este está tocado, eh Ya Está tocadito ¿Veis? Tiene ahí sus agujeros Hostias Hostias Pues ya no lo hemos cargado ¿Qué pasa aquí? No te juegues ¡Juego! A ver, que lo he parado en pausa Vale, así Vale, que lo hemos reventado eso ¿Qué ha pasado? No, no, no ¿Y por qué no sigues atacando, tío? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ahí va He debido de clicar... No activa items found He debido de clicar... Ya lo sé He debido de clicar sin querer Como estaba en el otro modo de visión En este ¿Sabes? He debido de clicar sin querer En aceptarle un alto al fuego O algo de una mierda de esas, eh Seguramente, a ver Ah, no Estación war Clicando el carácter Pues... ¿Y qué carajo pasa aquí, tío? No entiendo No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me deja atacar No tengo ni puñetera idea Que acaba de pasar No sé si es un bug O algo que yo he hecho mal Ya lo digo, eh Que me he podido equivocar yo también Bueno, pues nada No os preocupéis Por eso no os preocupéis, hombre Vamos a atacar aquí a la tía Esta ya tiene fragatas Esta ya es otra cosa, eh Esta es su ruta comercial Más importante Es que vamos a traer A nuestros barcos Aquí al medio De la ruta comercial, ¿vale? Literalmente Y vamos a... A partirla por la mitad La ruta comercial A destruirle todas las fragatas Que tiene Mientras tanto, oye ¿Esto qué es? Mi clipper ya está Por reanudar Que tampoco es que vaya a hacer nada Pero bueno, que reanude Y vamos a poner otro de estos Vale, sí Esta venía por más máquinas De escribir Oye, qué carajos Ah, no Esta es una fragata mía, tío ¿Por qué tengo yo esta friquita aquí? Vete con tu gente Vente para acá también Que es donde les hemos dicho que vengan Vete para allá ¿Mi flota dónde va? Ahí Pues no sé qué carajo ha pasado Con la tía esa, ¿eh? De verdad No sé qué ha pasado ¿Por qué van estos más rápidos Que estos otros? Mira, 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 mira Me tiene miedo, ¿eh? Dices que no te pago un duro Si tú eres la última A por ti vamos ahora después A por ti vamos ahora después Ver y lo mara ¿Vais a ser of your own? ¿Qué? Shut up Lo que no he entendido muy bien Así lo de la China Porque aquí dice que estamos En guerra con ella Pero no me ha dejado terminar De atacar ahí No lo he entendido muy bien La verdad No sé qué ha pasado Están llegando aquí mis Aquí, aquí Aquí os venís todos, ¿vale? It's out of my hands Aquí viene la otra fragata Este es el mío que está ¿Esto qué es? Ready for a challenge Red peppers Vale, este es el creeper Vale Me ha reído un poco Lo de la China, la verdad No sé qué carajo ha pasado ahí Como tenía el otro modo de cámara Pero es que es mucho más bonito Y espectacular Bueno, aquí ahora ya Esto es Dejar que se pongan en el medio Y a la que vengan a pasar Nos liamos a disparar A todo lo que se mueva por ahí Le rompemos la ruta comercial Y ya ahora nos vamos A por un puerto A por el otro Primero lo suyo sería Quitarle la capital Para que no vuelva a ser Esta es la capital, ¿verdad? Tiene toda la pinta, sí De ser esta su capital Y... Y... Y esta es su otra ciudad Que es un poco mierdis Vale, y una vez que hayamos Reventado con estos Nos recuperamos Vale, entonces tendremos El otro barco hecho Y nos vamos a ir a por los piratas Que eso sí son chungos de verdad Eso no sé yo si lo conseguiremos O no Lo veremos A ver, pero de momento Vamos a terminar con el último enemigo Los otros no son rivales para nosotros Vale, aquí están todos Y esto es... Mira, mira, baja la velocidad Baja la velocidad Rápidamente aquí Que ya vienen los otros Vale, nos metemos Señora, yo estoy en guerra Con todo el mundo Militar Como veis Ella tiene un poquito más Tiene 35 Yo 56 Obviamente Y economía también le ganamos Pero bueno Hola, buena señora Declaramos la guerra Ya están los tiros Vale No sé muy bien A quién están disparando Tío Venga Venga Huye, eh Está huyendo la tía Ah, no, no, no Me están disparando aquí Tú, 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 tú Que me están disparando por aquí, eh No, no, no Mal jugado, mal jugado Se me había olvidado que ahí tenía torres Tú Venid todos para acá Que estos llegan súper lejos, tío Mal jugado, mal jugado Mal jugado Porque estos llegan muy, muy, muy lejos ¿Veis? Que estamos súper lejos Y nos siguen dañando Vale, creo que nos llegan más O sí Sí Hostia, es que llegan súper lejos, eh Vamos, vamos, vamos Más, acercaros Yo creo que ya nos llegan desde allí Vale Aquí Vamos a reventarle entonces esta primera Esta es la chunga, tío Demasiado cerca estaba No sabía yo que me iban a llegar desde ahí Vale Vamos a verlo así Dice un clipper aquí el pobrecito mío Sí, estamos reventándole Muy duramente, la verdad Me dan pena Que no, que no, que no ¿Por qué disparáis ahí? Que yo lo que quiero es que disparéis aquí, coño Todos ahí, que no llegas, ¿no? Hombre, tú puedes disparar a este Estás aquí Y tú también Sí, le reventamos Vale, a tomar por culo eso de ahí De booty Vale, ese también está reventado ¿Problema? Sabéis lo que es, ¿no? Las torres estas ahora nos van a reventar mucho muy fuerte a nosotros, tío Pero tenemos que ir a por ellas Es que esto... Hombre ¿Qué ha pasado? Ah, que la hemos conquistado a la isla Nada, Conker Island Venga, afuera Está nuestra ya Estamos reventando este barco aquí Fuera Me parece que le caemos un poco mal Riot cause damage in little world ¿Dónde es eso? Espera un momentito ¿Dónde? No me deja No me deja ir por lo que sea Tampoco me importa Estoy a otra cosa Yo lo que quiero es más guerra, más sangre Berilomara Esto va a ser complicado Estas torres van a ser complicadas No digo que no se pueda hacer Pero nos van a hacer mucho daño Hay alguno que esté muy tocado Este está bastante tocado, tío Este se tiene que poner el último Vale Y el resto Venga Al ataque Al ataque por este primero ¿Vale? Y vosotros dos También os vais a venir a por este Vale Y tú Ya que estás el último A ti no creo que te vayan a atacar Atacarán antes a otras Ataca tú también por aquí Vale Y empieza Y esto ya Esto es complicado, eh Ya os lo digo Ahora sí que sí Que no hay alto el fuego contigo No sé qué ha pasado No me ha dejado Triturarte Pero Tampoco me importa Vamos a terminar con este Y lo siguiente Los piratas, chavales ¿A este qué le pasa? ¿Debuff? ¿What? Fragata Vale, la fragata Casi que mejor Las fragatas no me importa Que me las revienten Lo que me jodería Más que me reventaran Los potentes, tío Estoy usando como escudo humano, tío Vamos Bien Vale, a todos A por esta Vamos Que no hay alto el fuego Con nadie, tío Con nadie Sois muy Puto pesados Quítame esta mierda Dice que me va a hacer Que va a hacer un ejemplo de mí Me han hundido la fragata Este está atacando a la fragata Esta pequeñita Bien, bien Mientras me ataquen a la fragata Si no al resto Vamos a ver ¿Por qué carajo no atacáis aquí? Vamos Ah, vale Es que tardan en cargar Tardan en cargar Vale, he reventado Y ahora todos Vamos a esta Vamos Vamos Que son Que son de hacer mucha pupa Vale Dice que es muy caro Que cómo podrá Cállate la boca La fragata esa Le quedan ahí menos Me la van a reventar ya Ahora sí Que cae Vale Vamos, chicos Solo queda Solo queda el puerto Vamos Que esta cae Que esta cae Ah, este es que tenía El hijoputa este Tenía otra aquí Se la acabo de ver Ok Vale, vale, vale Vamos, chicos ¿Qué hacéis? Atacad ahí Si antes de atacar a los pietas Nos tenemos que ir para Para casa Recuperar los barcos Construir alguno más ¿Cómo vas? Le queda bastante poco Vamos, pon otro A ver Si ya le hemos reventado Por ahí Perfecto Pues nada Ahí le queda ya nada Para que se rinda La isla Vamos Reventad algo ahí Lo que sea Esto mismo Reventad cosas Mira, mira, mira Aquí me han dejado Todo el cargo Flotsam ¿Sabes? ¿Qué vamos a pasar de ahí? Claro está Paso ahora mismo De recursos Ni de nada Vale Conquistada esta isla También, chavales Somos la repolla Con que la isla Hasta luego, tía Todo nuestro Muy bien Reagruparos, chavales ¿Cómo? ¿Un rayo? ¿Pero dónde? ¿Por qué no me deja ir? No sé dónde es Tenemos menos siete De publicidad Y cuanto de esto más Pues más riots Vamos a tener Porque Cada vez la gente Está más infeliz Y somos muy impopulares Es lógico, ¿no? Somos un warmonger Que se dice en inglés Vale Nos quedan solo los bichacos Esto es una barbaridad Vámonos Ya están reagrupados Vámonos para casa Los vamos a curar Por así decirlo, ¿vale? Y para acá mejor Ahí caben todos Mientras se nos termina este De todas maneras, amigos Vamos a dejar este episodio Por hoy Aquí, ¿vale? Ah, bueno Esto que hace mucho Que no vemos nuestra ciudad Magnífica Y en el próximo episodio Va a ser el último Porque básicamente No me queda tiempo En el próximo episodio Lo que vamos a hacer Es ir a por los piratas A ver si con nuestra flota Somos capaces de terminar con ellos Es que tienen muchísimas torretas Es que no es coño O sea, mira Mira, un momentito Los piratas No solo es los barcos que tiene Que tiene mogollón Pero es que si os venís a su isla Tiene, mira Una torreta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y esto no sé si también es un Creo que sí O sea Si lo es estamos jodidos Eso nos va a hundir los barcos Como Y luego por supuesto Hay que reventarles esto ¿Lo conseguiremos? No tengo ni idea ¿Intentarlo? Lo vamos a intentar Con toda nuestra fuerza ¿Vale, chavales? Así es que Nada Pues lo dicho Espero de verdad Que os haya gustado El episodio Y lo que vamos a hacer Es eso Me voy para casa Terminamos de hacer la flota Recuperamos todos los barcos Y nos vamos a por ellos Un besito Espérate, espérate, espérate Estoy que a hacerlo bien Estoy que a hacerlo bien Ay Ay Como mola, chavales Así sí se terminan Los vídeos Con esta flota invencible Chavales Un besito Y hasta el próximo vídeo Bye, bye Chavales 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 Chavales